Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a The Binding of Isaac Afterbirth Hola, las runs de Eden, runs normales y corrientes que no tienen nada que ver entre ellas y no importa que lleguemos 3 victorias porque... Ostras, que bien empezamos, ¿no? Bueno, daño de... Bueno, no está mal, no está mal, no está mal No está mal, ¿eh? Eso es una puta mierda, let's go Bueno, es... Es XL Buah, tenemos que hacer algo mejor aquí, ¿eh? Vale, voy a meter a tope, ¿eh? Voy a meter a tope los... Los rerolls No importa una puta mierda Let's go Buah, ya te digo, ¡bumba! Me mola Me mola, me mola Me mola mucho Necesitamos vida, pero por lo demás me mola Tenemos... No me puedo creer que tenemos suerte positiva No solamente positiva Tenemos 0.69 Gran número Mejor persona Ojo Que no sé si me interesaba más tener... La verdad No sé si me interesaba más tener... Tengo que pensármelo bien, ¿eh? Porque igual el daño es mejor combinación Lo que pasa es que, claro, no podemos elegirlo Ya sabemos que Purity tiene... Tiene esa... Esa cosilla, ¿no? De... Lo mismo te toca 50 veces rango Que lo mismo te toca... Daño y cadencia todo el tiempo Entonces ahora mismo estoy un poquito jodido Pero bueno Vamos a hacer... ¡Puta madre! Let's go Sé perfectamente dónde están las... Bueno, no sé perfectamente No, no te lo inventes Sé dónde hay una sala secreta La otra no tengo ni idea Esta es una sala secreta Let's go Vaya pedazo de mierda Esa es la secreta Así empezamos, ¿eh? No, pero Purity mola un montón Purity es de... Es un muy, muy, muy buen ítem El problema que tenemos ahora Es que no podemos utilizar el reroll ¡Uh! Con adiós No podemos utilizar el reroll, la verdad Porque no quiero perder Purity Y bueno, el... Esto, la nubecita esta Pues no es mi preferida, la verdad Pero bueno Es lo que hay Y nos tenemos que aguantar un poco La verdad es que si cogemos Lo que sea de... Esto está muy bien Porque si cogemos algo Por muy poco que sea De cadencia Nos vamos a poner en... Una cadencia bajísima Eso es maravilloso Es maravillosísimo Uff Ase me la lía, ¿eh? Este... Esta round puede ser potencialmente... Tu madre Puede ser potencialmente muy, muy buena Pero potencialmente Así que ya veremos Let's go 1.69 Mejor todavía ya Vale, bien Ya tenemos aquí... Oh, una bomba Una bomba sería ideal Ay, me han vuelto... Me han dado, pero me han vuelto a dar el... No me había dado cuenta, digo Ostras Ay, esa bomba que no ha venido No pasa nada Uff Los... Toxic shock Es muy buena Es muy, muy buena Toxic Es Toxic Toxic No sé hablar Toxic shock Porque mueren ahí rapidito Dame una bomba Dame una bomba Quiero una bomba Boibi Boibi No baby Boibi Joder, estoy fatal, ¿eh? A ver El café, Doc Venga, va Ahora viene una parte difícil Creo que voy a comprar una bomba En la tienda Si la hay La hay ¿Por qué? Porque me interesa Me interesa que... En el... La piedra esta Haya A ver Eh, eh, eh Piedra... Small Rock Bueno Pues al final es como si hubiese comprado El... Me da igual Ahora lo que tenemos que desear Y conseguir Es que uno de los bosses Nos suelte vida O Vamos a Fula Por pactos con el ángel Que estaría bien Por una vez En nuestra jodida vida Que saliera Eh... No sé Por cambiar, ¿eh? Digo yo Llámame loquísimo Eh... Que saliera Godhead En el pacto con el ángel Una cosa importante Es que le podemos dar A la cabeza de... Que lanza Aquí nuestro amigo Rackman Y le estamos haciendo daño A él Tener cuidado con La resurrección Uff Es pesadísimo, ¿eh? Necesitamos buenos ítems Nos ha jodido, ¿no? No, pero necesitamos ítems Que sean De calidad Pero deja de Resucitar, mamón Míralo, míralo Ahí sigue, ¿eh? Que me tiene cuatro arañas ¿Dónde vas con cuatro arañas? Yo pensaba Que esta... Que esta... Este es el malo, ¿no? Yo pensaba que esta nube Soltaba rayos del cielo Vale, bien Rackman Al boquete Venga Vale, chupete Esta de puta madre A ver Uff Que nos ponen cuatro Atentos, ¿eh? Atentos ahora a la cadencia La metralladora Let's go Adiós, Littlehorn No, a la que le va a caer a este A la que le va a caerlo Pues si nos ponemos Uff Me encantaría Es que lo bueno de Del purity Es que se salta el cap Y nos podemos poner en En uno, ¿eh? O en dos De cadencia Eso es una locura Eso es como tener Soy Milk Y tenemos vida encima Let's go Tenemos una mierda De ítems Pues nada Que nos vamos a por Nos vamos, chavales Let's go A por salas de De ángel Que me parecen mucho más interesantes A ver qué nos toca, ¿eh? A ver qué nos toca Blind Me cago en mi vida Bueno Pues no me interesa lo más mínimo Que sea blind Pero bueno Esto es una cosa muy curiosa Cuando tienes un XL Por lo que sea En el siguiente piso Te ponen Doble oportunidad Pero esto es normal, ¿no? Entonces fijaos Que es genial Porque tenemos Hemos tenido la misma oportunidad De tener un pacto En el piso anterior Pero en este Tenemos No tenemos 33 Tenemos 67 Y eso es un montonazo Ahora tenemos que Ostras No me jodas Joder Me da esta mierda Es que no Es que me va a hacer daño Con lo que sea Vale Vamos a entrar Es el momento De entrar En la sala Menos mal Que he cogido El chupete ¿Tú? ¿Qué? Vale Que por cierto Vale Ahora tenemos el daño Que por cierto Es el momento Definitivo ¿Puede haber aquí? Es que no me he dado cuenta La mierda Vale Seguimos con el daño Me parece bien Es el daño Es el daño Es el daño Prefiero tener el daño También O sea Que tampoco está mal Y así Aguentamos mucho el daño Nos pasamos a El sitio típico Donde podría haber una Una piedra marcada Si es el daño Si tenemos el daño muy alto Ya nos metemos en En cadencias Bien 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 El veneno El veneno hace maravillas Una de estas Una de estas va a ser Ahora lo miro bien Una de esas debería de ser Tu madre Joder Que forma de guiarla Pensé que me colaba bien Me he comido ahí un torrado Pero vale I can see forever Let's go Y me das velocidad O sea El infierno está lleno de gente Como tú No sé si lo sabes Así vamos Vale Vale Cadencia me gusta Esto es Oh my god Polifimo Let's go O sea Ya tenemos Solo queremos cadencia ahora Solo queremos cadencia Polifimo Hacía un montón que no me salía Pero un montón A ver Dos monedas Dos mierdas Vamos a coger esto Pues estupendo Lo tenemos hecho Vamos De nosotros depende No liarla Básicamente Es que tenemos Muy muy bien Ya con polio Vamos Solamente nos interesa Tener el El polifimo Hace mucho daño Entonces solamente nos interesa Oh Hostia No me jodas Feísimo A ver Vale No Ya está Sí Ya está hecho Eso nos interesa Tener La cadencia Ahora Porque el daño Lo tenemos Más que asegurado Hala Vida recuperada Let's go Necesito un activo Que sea mejor Que el de 100 Porque el de 100 No lo voy a utilizar No lo voy a utilizar En la última round ¿Dónde nos metimos? Que no me acuerdo No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo Si fuimos a la dark O al chest Creo que vamos a ir al chest Es que no me acuerdo Yo creo que fuimos a la dark Es que no No me acuerdo No me acuerdo de corazón Let's go Que una jodida llave I want A llave Vamos a ver A llave Porque ahí me va a salir Cricket's head Y necesito Cricket's head Bueno La cabeza de Gapi También sería muy potente La cabeza de Gapi Ojito No tenemos llave O sea la mierda No la quiero Vamos 15 de daño Piso 3 Sí Un poco duro Vamos muy mal de tiempo Pero ahora Si no perdemos Que mal chat Bueno ya sabemos Que no nos interesa Lo que va a dar este chico Este chico Se llama Arturo Te jode No me jodas Qué ligada tío Pensé que llegaba No quiero el de ese A ver Son de uno No me interesa Vamos a ir No me interesa nada No me interesa nada Vamos a ir Vamos a seguir forzando El pacto con el ángel Es que no me quiero meter ahí Vale Digo vale Voy a quitarme Voy a forzar ahí el daño O sea el hacerme No tengo llaves Pero bueno Hostia es que no lo había visto tú ¿Qué tenemos? Eso no me gusta No me gusta velocidad No me da tiempo a matarme No me da tiempo a matarme A la mierda No quiero eso Let's go Let's go boys Ok Vale Me interesaría darme un golpecito Uno chiquitito Algo chiquitito Buah Me interesaría mucho Darme un golpecito A ser posible Vale Digo uno que no me quite Es que las fístulas Te quitan un corazón entero Es que no necesitamos más daño Es que da muchísimo daño esto Ojo Ojo Que si tengo suficiente A ver si podemos generar Como si generemos corazones De alguna manera Nos vamos ahí A ver si hacemos el You feel blessed El veneno es una puta pasada Que el veneno No me deja hacer nada Lo hace el solito Pero estaría muy bien Te vamos a hacer aquí La gracia completa Por lo pronto he recuperado O sea He gastado solo una ¿Qué eres? Irsas Madre mía Loco Magnífico Joder Que pasada Tío El daño Está siendo ya Un poco absurdo Y más dinero Pues espérate que me voy a meter ahí Vamos a ver Me vuelven a dar el daño Ahora Mira Me interesa Me interesa Porque ya hacemos suficiente daño Necesitamos más Esto Esto de aquí Igual es la Pero si he ido a la sala secreta ¿Qué estoy diciendo? Y me pongo además Súper Súper dispuesto yo Sí, sí Esto Esto es la sala secreta Porque yo lo he analizado Menudo inútil No, pero me vendría muy bien Conseguir vida Y hacer en la sala de sacrificios También un poquito más de velocidad Me gustaría más Esto que es Get out of jail Esto es aún Abrir puertas, ¿no? Creo Cerrando heridas ¿Os acordáis de esa? No, Jesús No sé Bueno, igual sí Os acordáis Una canción de Gloria Estefan Ok Llego a los gatos Un poco revoltosos Bien Esto es una zona Que podría ser Perfectísimamente De ¿Y aquí? No Ostras Pues Me ha dejado loco, ¿eh? Me parecía Súper, súper Súper fácil Que fuera A ver Hacemos mucho daño Uy, grid ¿Por qué? Murciélago gordo De dos golpes Es Poca broma, ¿eh? Vale Así que tenemos que jugárnosla un poco Al 50% no me gusta Sinceramente Pero no creo que un 33% Consigamos No sé Igual sí, ¿eh? Pero No es lo habitual Un 50% Conseguir el Luchado un 33% Y esto vamos a llevar Porque bueno Charm Tears Bueno, no está mal Vamos a ver El boss ¿Qué tal se porta? Me apetece un activo Que sea mejor Que el que tengo Pero sí, claro Buah, este está muertísimo A ver Tu madre A ver Se tiene que poner En modo Que te pueda matar Ahí Let's go Me cago en mi vida Y ha tocado Bueno, no pasa nada A ver No sé si he cogido esto No sé lo que era Esto hacía Esto equilibraba algo Creo que equilibraba Los drops ¿Era? No me acuerdo Pero lo que está Tu madre O sea, nunca haces eso Y ahora lo haces, ¿no? Vamos Ok Vale, todo bien Vale, pues ahora Tenemos más posibilidad Al menos de No, me hagas esto Arturo Vamos a ver Bueno, da igual Lo hacemos en la siguiente Let's go Ah, let's go Let's go Let's go Sí Vale, todo bien Bien, bien, bien Es una maravilla El Es una maravilla Tener Ok No A ver No me encanta Es que El veneno es brutal El veneno es Mira el boss Donde está, loco Pero ahora sí Que no vamos a conseguir Vamos a forzar un poquito Vamos a por lo menos Encontrar Alguien a quien Destrozar Para subir un poco Las probabilidades Pero no estamos jodísimos A ver Es que es brutal Es que no No da tiempo No da tiempo A ver Buah, que Pero tenemos encima Píldoras muy buenas Eso interesaría hacerlo Interesaría Pero Cada vez hace más daño El veneno Me lo parece a mí Nice La llave está muy bien Abramos esto Por favor A ver que hay Ojo Ojo 66 Pero que cantidad Quiero ir primero a la tienda Por si acaso Hay algún ítem Que me ayude a mejorar Lo que puedo encontrar en la tienda Pero bueno Esto es Está empezando a ser absurdo El daño que hago Envy Bueno Envy No No tenemos ningún problema Con Envy Casi la lío yo solito Ok Es verdad que hemos conseguido Ostras Que no me esperaba Que este Claro, es que es campeón Cago en mi vida Bueno Beee Vale Vale Daño otra vez Bueno Pues daño Me interesa más mínimo Que es algo bueno Ok 69 monedas Estoy por no gastarlas Que está muy bien Let's go Y Ok Joder Como suena el teclado Parece que estoy bailando Encima Eh Let's go Let's go Let's go Quiero que me quite el daño Pero Me lo vuelvo a dar Que no quiero más daño Vale Todo bien A ver aquí Pero bueno Con la pasta Esta Es brutal Que cojones Súbeme el porcentaje Vale Steam sale Let's go Vale Se mueren todos Porque si Entramos aquí Bueno Se viene Se viene Voy a hacer aquí Una liada Brutal Vale Me lo podía haber ahorrado Y esto ya Ni te cuento Voy a coger Porque vamos a intentar En realidad Lo necesitamos Vale Si quitamos La biblia Casi que es mejor Incluso La biblia Casi que es mejor Tres monedas Eso Podría ser El steam sale Aquí Y sería brutal No voy a comprarlo todo Piers mother Me da igual Aquí ¿Qué te pasa? Esto sube La maldad Pero bueno Pero bueno Vale Ni tan mal Let's go Me voy a comprar Hasta la bomba Let's go Let's go Let's go Está muy bien esto Ahora me sale esto No te joder Vale Pues Teniendo en cuenta esto Teniendo en cuenta esto Podemos Yo creo que sí Que podemos jugarnos En el sacrificio Vale Vamos a ir a Bueno Primero vamos a ir aquí Hostia colega O sea Lo mío es muy duro Vale Daddy long legs Está de puta madre Voy a forzar un poquito aquí Aunque me Me baje la vida No pasa nada Vale You feel blessed Magnífico You feel blessed Es justo lo que quería No quería otra cosa Tenemos 100% Si hay una sala de Vamos a coger esto Ya de paso Si hay una sala de De pacto Vas a una sala de pacto Contra el ángel No con el ángel Entonces es magnífico Ahí recupera Hostia Que soy imbécil Tío Bueno No pasa nada No pasa nada La que he liado Chaval La que he liado Yo solo A ver Por daño No va a ser Pero vaya Venga A ver Ese piececito De papayito Let's go Let's go Let's go Vale Muerto Vamos Let's go Vamos a coger esto Que suerte Y corazón Yo lo veo Yo veo coger esto La verdad Y ahora Vamos a hacer esto Y esto Voy a coger la biblia Vamos Y terminamos ya De hacer la gracia completa No sé si quiero Mega Satan La verdad Pero lo que sí quiero es Joder Como lo están pegando Eso es Quiero Quiero morir O sea Quiero morir Quiero que me golpee Para quitarme Esa porquería Bien Muy fácil Conseguir Joder Otra vez rango No quiero rango Tío Otra vida Venga va Espérate Tiene que estar aquí La ¿No? La sala super secreta No está aquí Dame No Pues entonces No sé dónde está La verdad Que no me des velocidad Que no me interesa Vamos Dame otra cosa Que no sea velocidad Esa es Venga vamos Suficiente Tenemos suficiente Para Para destrozarlo todo Let's go Vamos fatal De tiempo Pero me da igual Venga Ahora vamos a ir ya Full Lo que necesitamos es Que nos toquen Cosas buenas Tío Eso es lo que necesitamos Ahora tenemos The Void Que está muy guay Porque Podemos absorber Ese no Que es una porquería Pero podemos absorber Ítems De hecho No vamos a entrar todavía No vamos a entrar todavía Está el rumba Por aquí Liándola Que yo no sé Qué le pasa Al Al aspirador Que no para O sea tendría que haber terminado Hace 500 años Y está ahí liándola Yo no sé qué pasa Vale Ahora sí Es el momento De ir a A la sala Del Del ítem Si no me la lian mucho Claro Nope Nope Let's go Vale Por ejemplo No me interesa esto Lo más mínimo Bumba Pues subimos la suerte Y subimos la cadencia ¿Puede haber algo mejor? Estupendo Let's go Vamos allá La verdad es que 12 de cadencia Para tener polifimo Muy serio Vamos a romper el Vale Lo puedo hacer peor Es imposible ¿Verdad? Es imposible hacerlo peor Estoy sin vida Todavía muero Vale Gracias Por volverme a dar cadencia Menos mal Vale Un 40% Me gusta 40% No es Ninguna tontería Y un 70% De probabilidad De que sea de más Pacto con el ángel Lo tenemos Tenemos la Digamos la maquinaria Para que toque Me gusta Y podemos asegurarlo Aún más Si nos toca Suficiente Pero claro Nos tiene que tocar Estamos hablando ya Cosas muy serias Nos tiene que tocar Está jodido Está jodido La verdad Porque nos tiene que tocar Eh Suficiente vida Para poder hacerlo Y no es el caso Ahora mismo Lermitaño Estamos en el 2 Bueno Podemos hacer eso ¿Eh? Y pegar un Vámonos de aquí Arturo No me ha explotado Eso en la puta Cara de milagro ¿Dónde cojones Esta tienda Aquí abajo ¿No? Let's go Oh Vale Hombre Esto es Si queremos Gapi Pero no me interesa Mucho La verdad No me interesa Mucho Los cofres Carmesíes No es Ahora mismo Mi prioridad Ok Joder Como mete Tío Vale Brutal Brutal El veneno Ojito Ojito Que me interesa Mucho Todo O sea Quiero esto Quiero esto Para hacer Esto Bueno Espérate Espérate Lo hemos comprado No hace falta Espera Vamos a hacer esto Ya veréis Ya veréis Ya veréis A ver Estaría muy bien Que esto fuera El El Trozo de carbón Vale Me parece bien Porque la vamos a absorber No me interesa nada Eso Vamos a coger Más Esto 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 es Un montón De monedas ¿No? Es que Si lo vamos a absorber Nos da igual La verdad Pero es dinero Y nos viene bien A ver Vamos a coger Esto también ¿Por qué no? Y el modem Y la vida Que tenemos mucha pasta Necesitamos que sea una batería Que se me ha olvidado Se me ha ido la olla Es que se me ha ido la olla Soy un melón Tío Tiene que haber cogido la batería Ok 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 No pasa nada 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 Vamos a coger el void No tenemos que matar a A mamá Porque sí Vale Y hacemos así Y ahora Lo absorbemos todo Plop Magnífico Y ahora a ver qué tal Ahora sí me gustaría hacer Tenemos suficiente Creo yo Para que nos haga El You Feel Blessed Otra vez Con un poquito de suerte No me va a salir ¿Verdad? Ni siquiera El de los corazones Me vendría muy bien Más que el del dinero El de los corazones Sería ideal Es el momento De que me lo des No me lo vas a dar No me lo vas a dar No me lo vas a dar Palo en corazón Genial No me atrevo más No me atrevo más No me atrevo más He cargado esto Que no me apetecía Lo más mínimo A ver si hubiera aquí Una No Un corazoncito negro Buah Que liada tío A no ser que esto Nada Y esto Telepills Nada Eh Podemos matar a mamá Inmediatamente Que eso no es problema La cosa es Que lo que no tenemos Que hacer es Llevar El Una carta Una carta Que nos teletransporte Porque tenemos El multiplicador De cartas Que ha absorbido Muchas cosas Que no tenía que haber Absorbido Bueno Tenemos un 70% Yo creo que Más o menos Más o menos Lo tenemos Conseguido Es que teóricamente Igual debería estar aquí Bueno A ver Joder Venga va A la mierda Let's go Joder Vale Mira pues no ha habido No ha habido Y ya está Y esto vamos a Flotarlo Vámonos Todo bien Todo bien Todo bien Let's go Let's go Aquí lo vamos a conseguir Aquí lo vamos a conseguir Ya seguro Tengo una ficha De Tetris Que me sigue Esa no la había visto Todavía Ya Vale que no suelo Vale Me cago en mi vida Ostras Chaval Que muero Que muero De verdad Voy a morir Voy a morir Por imbécil Voy a morir Por retromonger Vamos a hacer esto El modem ahí Haciendo de las suyas A ver chap Estoy Estoy Cagadísimo Pero cagadísimo Ya podemos sacar esto adelante Ya podemos sacar esto adelante Que estoy en la mierda Tengo que coger Espera Tengo que coger Esto de aquí Nada, ¿no? Digo A lo mejor hay aquí Un corazón Para mí Uf Vale ¿El chocolate? No, gracias No sé por qué he hecho eso A ver Ok The world Me gusta the world Me gusta the world Vamos a utilizar Uf Vale, ahora mismo Estoy mucho más tranquilo No mucho más Pero Estoy más tranquilo No me interesa Al más mínimo Nada de esto No voy a coger eso Me parece lo peor Que le ha podido pasar al mundo En mucho tiempo Maravilloso Ok Esto es Andrausi Que es buena Es buena en general Bien Bien Tenemos aquí la sala secreta Es super greedy Vaya gallazo Que me ha salido Pero es super greedy Ya está Ojo, que mal me ha salido Tremendo Pero es que Estoy Estoy en la puerta Madre de Dios Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Ok Vamos Vamos Ok Y Hay Ha habido que tirarse un poco ahí A la locura Pero en general bien Vale, tenemos Altas posibilidades De un buen pack Es colex Como te odio Me pareces horrible Como vos Encima tengo En serio He tenido la malísima suerte Que digo yo Que ya se podía haber quedado Con el lag En otra posición Tengo la malísima suerte De que el bonus Que tenemos De purity Es el caca Es un bonus Joder Un bonus muy cacas Bueno No sé por qué funciona eso Pero ya está muerto ¿Cómo? Vale Todo bien Todo bien Eh Queremos Más cadencia Si podemos Podemos Mala suerte Mala suerte La verdad Esto no me encanta No me encanta Y lo vamos a absorber Absorber duramente Daño y suerte Me parece bien No necesitamos matar Al ángel Así que vamos a coger esto Para la siguiente Y nos vamos Let's go Bien Bien Uff Súper bien Súper bien esto Magnífico De hecho Vamos a ver A ver si me ha dado Un buen Vamos a coger ahora Un buen ítem Que nos va a ganar Vamos a absorberlo Súper fuerte Ya veréis Tú me podrías dar algo De paso Medio corazón Me vendría estúpido Vale No quiero más vida Entonces Lo que me interesa Ahora es conseguir Medios corazones Venir aquí Y Forzar otro ítem Del 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 mini yo Este Joder tío Dame algo bueno Bueno Y si ya es el escato Le la liamos En serio Que tengo 5,69 de suerte Y no me ha dado un premio Todavía a esta mierda Que no me lo creo Pero que cojones Se ha roto O que Lo estáis viendo ¿No? Bueno Vas a morir Lo sabes ¿No? Como no me des ahora Vale Adiós No gracias No thank you Bien Todo bien Tengo mucho miedo Aunque no lo parezca Tengo mucho Mucho miedo Es el momento De hacer esto Vale Por aquí por ejemplo Fíjate que este sería El sitio Donde yo pensaría Que está la La sala secreta Y no es Y no es Qué cosas Esa ha seguido Hasta el rey Vale Madre mía Nice Bien Bien Me gusta Me gusta esto Vamos a aprovecharlo Vale ¿Qué es? Wheel of Fortune No me interesa La verdad Pero bueno Si me das medio corazón Vale Sí Medio corazón Está bien Porque ahora venimos aquí Y hacemos Lo propio Me la estoy jugando Muchísimo Me la estoy jugando Muchísimo Pero bueno ¿Qué es esto? Caos ¿Para qué quiero caos? No me interesa mucho La verdad Vale Tenemos ahora Muy buen Uff Sí queremos esto Si lo queremos Hostia No me jodas No me jodas Tío Uh La cap y todo Hagalas Bien Hagalas es muy Muy interesante Gran propuesta Mejor persona Vale Corazones Bien Tenemos Uff Más Mira tenemos ahí también Para Más suerte 7,69 Tenemos Uff Esto es maravilloso Todo lo que está pasando Buah Cuanta pasta Que no quiero Como tenemos el Fíjate que ahora Lo que me interesa Es corazones Vale Ahí Bumbo Hubiese Hubiese hecho La croqueta Bien Vamos a Quitarnos Aquí Aunque perdamos El bonus Ahora del ¿Esto qué es? Maravilloso Paralysis Vale Es que no quiero No quiero todavía No quiero todavía Vamos a ver Si podemos aguantar Un poco Si nos dan Medio corazón Es perfecto Ah mira Bueno uno también Uno también es genial A ver Eso es Vamos Esto está marcado Que no me había dado cuenta Gloriosísimo Gloriosísimo Venga va Ya toca que des Un puñetero ítem No digo nada Pero tío Adícter Tu madre Si que está adícter Y encima me da Rango Que es algo Que me importa Poquísimo Las mejoras de rango Suelen ser Una porquería Siempre A ver Que hay aquí Bueno Ya ves Cosas que Tampoco me preocupan Mucho Otra vez 40% De posibilidades No está mal Es que Ahora mismo me preocupa El daño Desde luego Hombre Super slot Esto lo voy a coger Sinceramente Vamos allá Más suerte aún En serio Más suerte Ok Ok Esto está chísimo Está chísimo No No Bomba mala Uf Casi me piso ahí eso Hemos estado a punto de morir Llegado un momento Estábamos a un golpe de morir Así que me alegro De haber sacado esto adelante Bien Vale Justo No la líes Doc No la líes Vale Está bien Tenemos además Para volver a hacerlo Varias veces Pero esperemos Que no haga falta Venga Vamos Vale No me lo puedo creer Vaya suerte Vaya suerte No tengo que ir A ninguna parte Para Bien Gimpy está bien Pero no lo suficientemente bien Creo A mi parecer Gimpy No me compensa Vamos a absorber aquí Fuertemente Y nos vamos al boss ya Vale Mira Encima de más Bumba Vale Let's go No necesitamos más Vámonos ¿Qué? No sé cuál es mi Pues espera Porque me interesa cambiar No sé cuál tengo Creo que tengo el rango La velocidad Tengo la velocidad Creo Pero hacemos esto A ver Vale Genial Vámonos No necesito nada más Estamos set Ya Para irnos a Estamos golden retriever Oh shit Casi da lío ahí El hurraqueo El hurraqueo Madre mía De todas maneras Tener que pegarle dos veces Me parece que sí Muerto Let's go Little delirium ¿Por qué? ¿Por qué? Little delirium No me parece No me parece Recibo Tío No Y no lo voy a coger Porque Es que Es little delirium Ah No 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 Ojo Vale Es el que El que Bueno Pero lo he tocado Que es lo importante Espérate Espérate Que todavía Todavía lo absorbo No Va La mierda Digo Igual lo absorbo Vámonos No Estaba pensando Digo Bueno Pues Pero lo he tocado Que creo que No lo tenía todavía Para la colección De ítems No lo sé La verdad No me acuerdo Lo que debería hacer Es esto Básicamente Que no me interesa Nada más Ahora mismo Más que dar vueltas Vale ¿Qué tipo de bebé Es este? Que parece Bob Ross Pero no es Bob Ross Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno A ver No hago tanto daño Como a mi me gustaría O sea Hago daño 10 de suerte Ojito 10 69 de suerte Es una auténtica Burrada Que pesados Son estos Odio Odio Estos bichos Los odio Queda uno Vale Nice ¿Qué hay aquí? Nada interesante Vámonos Hacía tiempo No tenía tanta suerte La verdad No vamos a entrar ahí No nos vamos a engañar Ahora mismo Necesito absolutamente Necesito ganar la partida Eso es lo que necesito Vamos por aquí Y lo tenemos hecho Me da impresión De que se me ha jodido El multiplicador Tío No sé cómo Lo he jodido Y no sé por qué Tengo recompensas dobles Tampoco No hay idea Pero vaya Haciendo casi 20 de daño Me parece que estamos Flojitos Vale Rirol de pedestales Que no me interesa Let's go Let's go Parece mentira Que tenemos polifimo Y siento que no hacemos mucho daño Es una cosa curiosísima Es una cosa curiosísima Siento que no hacemos daño suficiente Pero bueno Ok Bueno le baja Le baja la vida Pero vaya Por ejemplo El pie de papá Me parece que hace más daño ¿Por qué tenemos recompensas dobles Si no tengo el pacto De las profundidades? No entiendo nada Ok Let's go Menos mal Que no le he dado sin querer Vale Le iba a dar sin querer a espacio Vale Ahora sí que la he liado Le iba a dar sin querer a espacio Y eso es un problema Porque si Hacemos eso Tío ¿Qué me está dando? Ojo que muero, eh Empezamos Ya empezamos con las liadas El modem Me está rayando un poco, tío Porque me Me está Me está impidiendo Me está impidiendo Esquivar como a mí me gusta Ojito que muero, eh Por lo menos tengo buena velocidad Pero vaya Ojito que muero Estoy un poco Estoy un poquito tenso La verdad Creo que voy a ir a por vida Vale, menos mal que Me siento Muy poco seguro Ahora mismo, eh Me siento muy poquito seguro La supervivencia, chicos Me da igual no tener ahora mismo Vamos a ver Uf, qué mal, eh Qué mal, qué mal, qué mal Por un momento No me des blind No me des blind No me des blind No me des blind Ah, no me puede dar Si tengo la Jejeje Y este Y este Y este bicho Que es Leo Buah, qué porquería, ¿no? Ala Dos pa' mí Por aquí Vale No sé qué hemos Que hemos aumentado No sé lo que hemos aumentado La verdad No me he fijado Rango probablemente Y velocidad O algo así O velocidad de disparo No sé Conociéndome Una porquería No, qué mal Qué mal Qué mal Ay Vale, ya sé lo que mal Maravilloso Estoy muerto, eh Estoy muertísimo, tío Buah, no me la líes 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 No me lo puedo creer Yo solito Yo solito Me he tirado contra la bomba Yo solito La he liado yo solito Tirándome contra la bomba No me lo puedo creer, tío Pues nada Que me gusta No pasar de De cinco victorias, eh ¿Cómo se puede ser tan inútil, tío? Bueno, no pasa nada No pasa No pasa nada Bueno Pues qué le vamos a hacer Son cosas que pasan Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Es que no sé qué deciros Ya sabéis que si os ha gustado Agradecería mucho Que dejaseis un me gusta Compartieseis el vídeo O comentaseis Y si no estáis suscritos Pues podéis suscribiros Que eso Todas esas cosas ayudan Así que gracias por hacerlo Rip Tres victorias de mierda Seguidas que teníamos Joder, qué horror, tío Me riesgo siempre demasiado Esta run Teníamos que haberla ganado Pero del tirón Pero bueno, da igual No pasa nada Os recuerdo también que hago directos En Twitch En Twitch.tv Barra Karmadoc Abajo tenéis en la descripción El enlace De lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes A partidas 10 de la noche Y martes y jueves A partidas 6 de la tarde En horario peninsular español O central europeo Que es lo mismo Yo siempre lo digo En fin Voy a empezar a cambiar La despedida Y la voy a hacer muchísimo más rápida Ya veréis Porque esto es que Vamos un poco más Y tengo que deciros Amén Daros una hostia Y deciros Una hostia Pero cristiana Es decir Con el crucifijo en la nuca Y Se me está yendo un poco La pinza ya Que ya sabéis Que hago directos en Twitch De lunes a viernes En esos horarios De la descripción Tenéis el enlace Tenéis el enlace también A mi cuenta de Twitter Por si queréis Saber cuando estoy online Fuera de mi horario habitual Y Nada más Espero que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Y Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta entonces Chao 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 chao